Pues, no sé, depende mucho del día. Hay días en los que está bien, hay días en los que te viene bien tener tanta gente cerca y hay días en los que no mola nada. Cuando sales por la mañana y están todas las calles orinadas y no hace mucho ruido, no sé, quizá depende un poco del humor en el que estés o de si tu casa es interior o exterior. Si vives en un patio interior, sencillo. ¿Qué es la comida? La comida. ¿La comida? Hay cosas buenas para comer en la noche, sí. Es como más sencillo, lo que pasa es que yo salgo de aquí tarde a veces, entonces es sencillo encontrar cosas aquí por la noche que hay en otros barrios en los que sales y no hay nada. Eso y la comodidad, tener tan cerca el trabajo y tener cerca tantas cosas, tiendas y demás. Gracias. 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 Gracias.